Hola, estoy aquí en la estación de teleférico aquí de Cuerba de Holguín, Obrajes, la línea amarilla con la línea verde y azul también, celeste, son tres líneas, un troncamento, línea verde va para el alto, no, no, línea verde va para el alto, toda zona sur, aquí, amarilla, esta ciudad satélite al alto, por su pocachi, y la celeste va hasta Prado, pasando también por su pocachi, aquí, estamos en esta estación, que es La Paz, Bolivia, Horarios de atención, cinco y media de la mañana, diez y media de la noche, Carmen, celeste, hacia Amariles, Aquí, ahí estamos Sí Aquí tenemos dos líneas amarillas, de verde, y la celeste, aquí tenemos dos líneas amarillas, de verde, y la celeste, Teleférico urbanos, Buenas tardes, Gracias Sí Sí Y aquí, estamos Ya estamos para Cueña Pata, mirador, que si, una satélite, allá, el alto, Sí, sí Y aquí, ya estoy en Castarres, ya estoy en Teleférico, Estamos saliendo, aquí en Chuquiapú, o de Libertador, más de Chuquiapú, porque por aquí pasa por los ríos Chuquiago, y de Chuquiago, Marroca, aquí en La Paz, Está, aquí al lado, Ya estamos, Entonces, ahí es todo, Buenas tardes Buenas tardes